Estás viendo Hola País Ley General para Personas con Discapacidad Ley 223 Busquemos una sociedad justa que respeta a todos Que una discapacidad no defina tu trato a los demás Recuerda que ante la ley todos somos iguales Y todos merecemos el mismo trato Este es un mensaje de P.A.T. En cumplimiento a la ley 223 Se ha preguntado cuál es la edad de mayor riesgo Para que la osteoporosis se apodere de nuestros huesos Tanto en hombres como en mujeres La osteoporosis avanza silenciosamente carcomiendo sus huesos A partir de los 40 años Especialmente las mujeres empiezan a perder proteínas y calcio aceleradamente Factores como la obesidad Malos hábitos alimenticios Sedentarismo El haber tenido más de dos embarazos Agravan aún más el peligro de acelerar y expandir la osteoporosis Te presentamos Carticol Plus hidrolizado El primer colágeno genéticamente diseñado Y formulado para ser absorbido y metabolizado en un 80% más rápido que el colágeno normal No se pierda esta increíble oferta de Carticol Plus hidrolizado Y disfrute de los beneficios del más puro colágeno en polvo Ahora Carticol Plus viene en dos presentaciones En base de un kilo Tratamiento para tres meses a solo 200 bolivianos También está disponible el envase de medio kilo Tratamiento para un mes y medio a solo 120 bolivianos En cualquier presentación usted elige los sabores neutro, naranja, fresa y sabor mora Sí, Carticol Plus hidrolizado de un kilo a solo 200 bolivianos Y el envase de medio kilo a solo 120 bolivianos Ah, pero espere Por la compra de cualquier envase Exija totalmente gratis Carticol Plus ungüento El indicado para esos dolores externos Alivia dolores musculares, golpes y torceduras Ya que tiene propiedades analgésicas Solo friccione y sentirá calor y alivio al instante Llegó el momento de tomar acción por tu salud Consumiendo de inmediato el original Carticol Plus hidrolizado El mejor colágeno del mercado Hola, soy Nicole Campos Y te invito a la tercera versión del Bingo SOS 2022 Transmisión en vivo por PAT este 17 de diciembre a nivel nacional Y por Facebook Live de Aldeas Infantiles SOS En Bolivia son más de 9.000 niños y niñas en situación de riesgo social Que participan de los programas de Aldeas Infantiles SOS Garantizando que cada niña y niño viva con la protección y el amor de una familia Compra tu Bingo SOS 2022 Y vive la solidaridad celebrando la Navidad con tu familia Bingo SOS este 17 de diciembre Por Péate Estás viendo Hola País Ya se vive y se siente en la Navidad Esto gracias a Home Decor Importaciones Que cuenta con todos los artículos de cotillón Decoración y una gran variedad de follaje artificial Un sinfín de adornos para tu hogar con un estilo único y además diferente Podrás lucir tus espacios y fiestas Con detalles que Home Decor Importaciones te ofrece Hacemos envíos a toda Bolivia Lo cual pueden contactarse a estos números 763-49047-785-888-899 Única dirección en Santa Cruz Estamos en el segundo anillo esquina Alameda Junín Encuéntranos también en las redes sociales En Facebook e Instagram como Home Decor Importaciones Te esperamos de 9 a 5 de la tarde Home Decor Importaciones Tu tienda de decoración completa Nos vamos con Jorge Áñez Porque ya está el pernil listo Sí o no Jorge por favor Por supuesto que sí El sanguí de Chola Su majeta Por favor proceda Aquí está Tenemos uno que hemos preparado Vamos a hacer otro también Quiero por favor anunciar y comentarles a todo nuestro público Que tenemos tres clases de precios Tenemos desde 350 bolivianos, 500 bolivianos y 700 bolivianos Que viene también acompañado de arroz, guarniciones, ensaladitas, papas Todo lo que sea necesario para acompañar una cena navideña espectacular Y bueno, estamos en las cinco sucursales que pueden hacer sus pedidos Todo el mundo sabe donde quedan Los invitamos por favor cordialmente Estamos recibiendo los pedidos para estas fiestas de fin de año Y bueno, tomen sus precauciones Esto está de morir de deseos, de ganas, de delis ¡Qué bárbaro! Bárbaramente Y los esperamos, hagan sus pedidos por favor Que están todos muy ricos No le me quine, no le me quine ¿No le me quine? Bueno Esa es salsita Bueno Deliciosísimo Deliciosísimo Y miren el cuerito Crocante, ¿no puedo? ¿Puedo sacar un? Obvio, claro Saque, saque Saque, que está delicioso Miren usted esta delicia ¿Afuera cómo andan, Caro? Pregunto Adentro el pernil, afuera el churrasco ¿Cómo se nota que es viernes y el cuerpo lo sabe? ¿Cómo va yendo esa carnecita? Listísima, ¿no Juanma? ¿Cómo está esa carne? Está espectacular Mirá Vamos a cortar un pedacito así Mirá esto Mirá esto cómo está Mirá, 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 mirá papi, por favor Oye, tengo dos camarógrafos Pedazo, mirá qué es esto Esto me pasé de bueno Me pasé de bueno Mirá Pollerita a la Juanma Pollerita a la Juanma Mirá, esto es así Esto es así, mirá Mirá cómo se deshace la carne, mirá ¡Guau! ¿Qué miraba? ¿Qué más? ¿Qué más? Cortame un pedacito chiquitito, por favor Chiquitito Las hice desear, las hice desear Las hice desear, miren esto Le vamos a cortar así Y este fin de semana seguro muchísima gente va a hacer churrasco por el partido Juanma, el tip para que le salga de él y cómo te sale a vos Es, solamente sal y controlar el fuego, nada más Venga, le pica esto, venga, le pica, mirá esto Quiero hacerles un recordatorio Quiero hacerles un recordatorio A ver, vos también sacaste Gana, Argentina Sí, 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 sí Este domingo te esperamos el lunes, Juanma Repito, Fosy, ganas ¿Qué? ¿Qué? ¡Grito! ¡Grito! ¿Cómo se dejaste? La sobrita la carne, ¡guau! ¡Mira! ¡Dios mío, qué delicia! ¡Qué delicia! Como dijo Nico, ejercitamos las mandíbulas, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. ¡Chau, Gris! ¡Chau, chau! ¡Chau, amigos! ¡Buen fin de semana! P.A.T. Siempre junto a ti. P.A.T. Siempre junto a ti. En todo momento y lugar. Nuestra señal llega a todo el país. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Después de más de veinte años de investigación y desarrollo, hoy están a tu alcance. ¡Células madres! El producto que en más de treinta países y con estudios que lo comprueban, ha sido considerado el producto del siglo. ¡Las células madres! Es uno de los suplementos orales más vendidos alrededor del mundo. y que es una noche de un trabajo finding y solo de la tácter. ¡Azú, Chau! ¡Hoo!